para hacer los tacos de pescado primero hay que hacer la mejor salsa del mundo vamos a empezar con una y media taza de aceite de oliva en un sartén a fuego medio agregamos media taza de nuez de la india un cuarto taza de ajonjolí cuatro ajos pelados y tres chiles chipotles en adobo vamos a dejar reposar aproximadamente de tres a cuatro minutos a fuego medio después en una licuadora lo vertemos y vamos a agregar una cucharadita de sal una cucharada de azúcar morena dos cucharadas de vinagre de vino blanco desmenuzamos cinco lomos de pescado tilapia le agregamos cinco limones exprimidos y dejamos reposar media hora después en el mismo sartén donde hicimos la salsa agregamos una cucharada de aceite de ajonjolí tostado nuestro pescado y dos tomatillos verdes picados esto va a ser a fuego medio-alto hasta que quede el pescado así un poco doradito y muy bien desmenuzado calentamos nuestras tortillas de maíz pero puede ser harina y después armando nuestros tacos nada más agregamos nuestro pescado agregamos elote que lo que yo hago es desgranar lo ponerlo en agua hirviendo hasta que se cosa y después colarlo muy bien y ponerlo sobre un sartén a fuego medio hasta que se dore también ponemos nuestra salsita cilantro limón y listo ojalá les haya encantado